Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las sobras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Hola amigos, qué gusto poder estar aquí con ustedes y que ustedes nos acompañen en este subprograma Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto poder vernos para poder repasar lo que hemos aprendido durante esta semana al estudiar la lección de Escuela Sabática. Estoy aquí con tres personalidades, tres amigos que hacen parte del Ministerio Juvenil Dulos. Para los que no saben, el Ministerio Juvenil Dulos es un organismo que agrupa a jóvenes de la iglesia y que se dedican a servir a la comunidad y compartir sus vivencias espirituales. Los tres compañeros que están aquí conmigo hacen parte del Ministerio del Santuario. En algún momento quizás vamos a preguntarles más sobre el Ministerio del Santuario, acerca de lo que hacen allí. Pero me gustaría que ustedes los conocieran para que podamos disfrutar de esta interacción en el estudio de la Palabra de Dios. Y entonces voy a pedirles que por favor se presenten, digan de dónde son originarios, que estudiaron o que están haciendo aquí en la institución en la Comuna Universitaria. Comenzamos. Hola, mi nombre es Jaqueline Ocampo. Actualmente estoy pasando mi último semestre de pasantía y soy del Estado de Guerrero. Bienvenida, caballero. Hola, soy Isaac Flores, soy del Estado de Morelos y actualmente trabajo en la Universidad de Montemorelos en el Departamento de Universidad Saludable. Un gusto, mi nombre es Eunice Santiago y vengo del Estado de Oaxaca, capital. Actualmente soy estudiante de la maestría en salud pública y es para mí un placer poder acompañarlos en este repaso de la lección. Muy bien, gracias por presentarse. Ya vamos a interactuar con ellos. Déjenme decirles que son muy saludables los tres, porque los tres están en el Departamento de Universidad Saludable. Entren a las páginas para que puedan saber más de este asunto de Universidad Saludable. Muy bien, nos gustaría, Jaqueline, si tú nos puedes ayudar para pedir la bendición de Dios a través de una oración. Ok, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este día, porque nos has cuidado y ahora en este día, Señor, te pido que puedas darnos el conocimiento para estudiar esta lección, para entenderla y que las personas que nos están viendo también lo puedan, les puedas dar el conocimiento, Señor, y la sabiduría para juntos poder estudiar tu palabra. Todo eso se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, el tema de esta semana ha sido la hora de su juicio. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los mandaran a un juicio? No, todavía no. Pero les voy a poner este escenario. ¿Qué tal que alguien violentó sus derechos? Alguien les quitó algo, alguien los maltrató y entonces les dicen, bueno, vamos a ir a un juicio para que tú puedas argumentar tu inocencia o poder reclamar la justicia para ti. ¿Les gustaría un juicio así? ¿Tampoco? Sí, yo sí. A mí me gustaría, sí, que se hiciera justicia y que si todo esto está en contra de mis derechos y mi dignidad, definitivamente. Se abogara y pudiera yo salir librado, pues. Librado. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de esa perspectiva porque efectivamente yo creo que a nadie le gustan los juicios, no es pensando porque a veces son costosos, ¿no? Pero esta semana estudiamos acerca de este proceso del juicio. Y es interesante que en esta semana estudiamos un juicio que no se ha terminado. Yo creo que es el juicio, por así decirlo, yo creo, más largo de la historia. En la cosmovisión bíblica que tenemos este juicio. Y es un juicio que estamos en una de las etapas. Se llama juicio investigador. ¿Qué están investigando? Pues eso es lo que vamos a tratar de investigar nosotros. Y luego vendrá otra fase, la fase donde se dicta sentencia y la ejecución de ese juicio. Así que es un juicio que va para largo, no como algunos que duran poco tiempo. Y entonces en ese contexto quisiéramos empezar a dialogar acerca de asuntos importantes que tienen que ver con el juicio. Y vamos a hacerlo en el contexto de que entendemos que este juicio está expresado en Apocalipsis, ¿sí? Tenemos el mensaje de los tres ángeles y dice la hora de su juicio ha llegado, es un texto que lo menciona la Biblia. Y nosotros entendemos que hace referencia a un juicio que está basado o que está registrado en el libro de Daniel, Daniel 8.14, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. ¿Cómo purificamos los santuarios? Pues nosotros lo hacemos de manera diferente, ¿no? Pero queremos verlo en el contexto. Entonces, Eunice, para que nos ayudes a todos a entender cómo se relaciona, cómo explicamos esto de la purificación del santuario a partir del santuario hebreo. Bien, para entender un poquito más la parte de la expiación, sabemos que la palabra expiación proviene de una palabra hebrea, de la palabra nisdak, que se traduce literalmente como purificación, limpieza, restauración, reivindicación. Entonces, el día de expiación se daba el día 10 del séptimo mes y era un sábado ceremonial. Sabemos que ese era el sábado más especial para el pueblo de Israel. Entonces, aquí, para la purificación del santuario, el sumo sacerdote, junto con todo el pueblo de Israel, tomaban como el tiempo para poder expiar sus pecados, limpiarlos, pedirle perdón a Dios. Y era un tiempo muy especial ya que para que pudieran ingresar al santuario, a lo que era la estructura, pues debían estar limpios. Y este era el único día donde el sumo sacerdote podía ingresar a la parte del lugar santísimo. Sabemos también que era un día de consagración, de limpieza y de expiación. Entonces, de esta forma se explica lo que significa la purificación del santuario. Ok, interesante. Entonces, ese era un día donde la gente hacía un proceso de constricción, lo que nos estás mencionando, y ese era el sumo sacerdote y como que a través del acto que hacía, sacaba todos los pecados de eso y quedaban como que, dice, libres, ¿no? Entonces, se supone que ahorita estamos en ese proceso donde Dios está limpiando ese santuario en el cielo de toda esa carga de pecado y está sellando los casos, ¿no? Por eso dice, la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Entonces, quizás para los que nos observan, para los que nos ven, sería interesante que investigáramos un poquito más acerca del santuario hebreo. Ahí pueden invitar, cuando quieran, al ministerio del santuario, que ellos se dedican a hacer, a hablarnos acerca de lo que se hacía en el santuario hebreo. No sé, son expertos, son levitas, así les decimos a ellos. Y es interesante cómo el santuario hebreo nos enseña este asunto de la importancia de entender lo que pasa en el día del juicio. Pero bien, hemos invitado a algunos expertos para que nos ayuden con algunas preguntas que creemos nos van a ayudar a enfocarnos en este asunto de lo que es la hora del juicio ha llegado. Y entonces queremos preguntarle al experto, dice así la pregunta, Daniel 9.23, ¿qué instrucción específica da el ángel a Daniel? ¿Por qué esto es importante para entender el significado de la purificación del santuario en Daniel 8.14? Escuchemos lo que nos va a decir nuestro experto. Al profeta Daniel se le dice, entiende la orden y entiende la visión. En el capítulo 8 es donde está la visión, porque en el capítulo 9 no hay nada. En el versículo 26 se le dice a Daniel la profecía. Y nos dice, esta profecía se refiere a los versículos 3, el 14, el capítulo 8. Daniel quedó perplejo a causa de esta visión. El ángel Gabriel fue enviado para hacerle entender a Daniel la relación que había entre la profecía de Jeremías, de los 70 años de cautiverio y los 2.300 días. La confusión en la mente de Daniel era que no había santuario. ¿Cómo es que en la tierra? ¿Cómo es que sería este purificado? Sabemos que la profecía señalaba el año 1844, cuando Miller hizo una interpretación correcta. Aunque se equivocó en el lugar, él pensaba que la tierra sería purificada en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que esta profecía señaló no solamente la purificación del santuario celestial, sino también el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día, como remanente del pueblo de Dios hacia el final de la historia de este mundo. Bien haríamos en estudiar con dedicación esta importante profecía. Los 2.300 días, tardes y mañanas, que el santuario será purificado. Agradecemos al pastor Zul, que ya nos adelantó algunas cosas. Ya nos dijo qué año fue que inició este juicio, 1844. Y es interesante notar que esta profecía se da en un contexto, como él mencionó, donde el que recibe la profecía queda confundido. Él, como dijo el pastor, él había estudiado las profecías y aparentemente la cautividad hebrea iba a terminar. Y entonces recibe esta profecía y le dicen 2.300 tardes y mañanas. Y entendió de que hacía referencia por años. Y se puso así como que espérate, señor, pues es que hoy es mucho tiempo para regresar a nuestra tierra, a volver a ser el pueblo especial de Dios. Y entonces, Isaac, me gustaría hacerte una pregunta. Sí. ¿Respondió realmente el ángel a la inquietud que tenía Daniel? Y no me contestes todavía porque tú vas a hacer dos preguntas y ya tú las desarrollas. Y la segunda, ¿cuál es la relevancia de esa respuesta del ángel a la súplica de Daniel? Porque entendemos que la profecía está en el 8.14. Luego el ángel se va y no le dice nada más. Y luego él hace un proceso y dice, señor, entonces en el capítulo 9 la pregunta es, ¿se le responde a Daniel su súplica y cuál es la relevancia de esa respuesta que se le da? Contestando la primera pregunta, sí, le responde y la relevancia es la siguiente. Y quiero permitirme leerlo porque en Daniel 9.23 y 24 nos da justamente la respuesta a estas dos preguntas. El 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Ahí le enseñó justamente la profecía otra vez, le mostró lo que tenía que ver y continúa diciendo, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel quería que Daniel entendiera esta visión, pero esta visión no era para el tiempo de Daniel, sino esta visión la trasladaba al tiempo del fin, es decir, a nuestros tiempos, actualmente es lo que está pasando. Y continúa diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Es decir, aquí nos muestra también que uno de los objetivos de esta visión era que él entendiera que el tiempo final, lo que iba a hacer era poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, justamente lo que pasaba en el santuario el día de la expiación, era lo que iba a pasar al final del tiempo justamente con nosotros. Ok, muy bien, muchas gracias. Llámame atención que Dios atiende nuestras oraciones. Algo que me gusta mucho de la respuesta es el asunto de que dice, desde el momento en que empezaste, yo fui enviado. Es decir, Dios, si queremos hacer aquí una aplicación para nosotros en estos momentos, es que cuando tengamos una carga, podemos ir a Dios y tener la confianza de que cuando yo le abro mi corazón, él ya prácticamente está enviando, quizás no la respuesta que yo espero, y quizás esperemos que sea otro tema de otra escuela sabática, pero seguramente él envía una respuesta, ¿no? Y la relevancia pues tiene que ver con la profecía. Llámame atención que la profecía decía dos mil trescientas tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. Sin embargo, el Señor se toma el trabajo de explicarle la profecía a Daniel en función de lo que él quería. Él estaba preocupado, ¿era por qué? Por el pueblo. Porque decía, oye, Señor, ¿hasta cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo volveremos? Y Dios le responde, ¿no? Que tiene que ver con esta fracción de las setenta semanas. Y también pone un énfasis muy importante en el Cordero de Dios, ¿no? Aquel personaje que es el eje y que le da sentido, ¿no? Bueno, aquí hago un comercial, alguien me decía una vez, Pastor, ¿y cómo era que antes de la muerte de Jesús pues eran perdonados los pecados y él no había muerto? Dije, bueno, es que el Señor fue y puso una tarjeta de crédito y dijo, aquí está la tarjeta de crédito. Y cuando Jesús muere, lo que hace Jesús es que va y cancela la deuda. Es decir, ahí se pagó todo lo que se tenía que dar. Y entonces, gracias porque creo que la actitud de Daniel, la manera en que Dios le responde, nos deja ver la relevancia de la profecía también para nosotros hoy. Y entonces, quiero hacerte otra pregunta que va en la siguiente relación. Hablamos acerca de que el Mesías sería cortado, la mitad sería cortado de sacrificio y entendemos que es la muerte de Jesús, ¿no? ¿Qué relación hay entre el hecho de que el Mesías sería cortado y el término de los rituales del santuario? Y la siguiente pregunta, ¿existe alguna referencia en el Nuevo Testamento que valide esa respuesta? Es decir, dice que la mitad de la semana sería cortado el continuo y entendemos que el Mesías moriría. Entonces, ¿será que eso indicaba que ya no iba a haber más sacrificios como ellos lo hacían? Y si es así, ¿qué evidencias podríamos tener? ¿Alguna de algún texto o nos puedes compartir alguno que nos ayude? Ok, como dice usted, Pastor, pues obviamente para que eso sucediera, pues Jesús vino a morir por nosotros. Y esto lo podemos encontrar en Mateo, el capítulo 27, versículos 50 y 51. Lo voy a leer y dice, Entonces, aquí podemos ver la evidencia de que realmente cuando Jesús fue crucificado, tiene una participación también en el santuario. Y podemos ver que textualmente en la lección dice que el sacrificio de este sistema perdió todo su significado profético. Ok, porque apuntaba a quien apuntaba a Jesús, ¿no? Entonces, es interesante cómo no solamente le responde a Daniel, sino que pone el centro en este personaje, ¿no? El continuo sería, bueno, los sacrificios terminarían porque también lo menciona Hebreos, ¿no? Quizás podríamos buscar otros textos. Los animo para los que están allá, busquen en el libro Hebreos, el libro Hebreos, la carta a los Hebreos nos ofrece más información sobre esta. Pero es interesante ver cómo Jesús también es central, ¿no? Y es el que determina ese momento crucial para que nosotros ahora podamos acceder a esa salvación, ¿no? Porque pues sin Él no podíamos acceder a la salvación. Porque cuando pedimos perdón, pedimos perdón en nombre, ¿los méritos de quién? De Cristo Jesús. Los méritos de Cristo Jesús. Y eso significa, oye, yo no puedo pagar, pero Jesús murió por mí. Y pues Él ya tiene el efectivo para que mi deuda sea pagada, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Jesús es central. Y yo creo que eso es lo bonito del juicio, ¿no? Que nosotros estamos en un juicio donde hay alguien que está a nuestro lado, ¿no? Que está viendo por nosotros. Muy bien, vamos a pasar con nuestro segundo experto y queremos hacer otra pregunta acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la lección número 6. La pregunta es, Levíticos 23, 26 al 29, nos plantea una situación. ¿Qué mandó hacer Dios a su pueblo en ese día de juicio? ¿Y qué debería significar eso para nosotros hoy? Escuchemos. Levítico 23 nos presenta la manera en que el pueblo debía vivir y la actitud que debía asumir en el día de la expiación. Nosotros nos encontramos en el antitípico día de la expiación también. Y como lo describe Levítico 23, permíteme empatizar tres aspectos. El versículo 27 primero dice que afligiréis vuestras almas. Aflicción de almas tiene que ver con el reconocimiento que estamos en un día especial. El versículo 28 dice que es un día para reconciliarnos delante del Señor. Esta es una oportunidad para ponernos a cuentas con Él y vivir una vida de armonía con nuestro Padre Celestial. Y el versículo 29 dice que en ese día también el que no participaba en aflicción y reconciliación era cortado de su pueblo. Es decir, es un día diferenciador. Yo te invito a que tú y yo podamos vivir en humildad, en reverencia, buscando la reconciliación y sabiendo que nos encontramos en un día solemne en los tiempos finales en que nos encontramos. Muy bien, agradecemos al Pastor Patiño, nuestro experto, que nos puso muy bien en contexto lo que sucedía. Cómo era un momento de tristeza. Tú mencionabas que era un momento de reflexión, era un momento de análisis, de valoración de cómo había sido la conducta durante todo el año. Pero también menciona, el Pastor mencionó y se me hace rescatable que también se convertía en un día de qué? De júbilo, porque era un día de cierre, de finalización. Y pensaba yo, mientras lo escuchaba, acerca de que nosotros estamos en esta etapa de juicio. Pero pues para nosotros no es un día, es mucho más extenso. Por cierto, déjeme comentarle a los que nos observan, no sé si ustedes sabían, que en este día se pedía un ayuno general. Y Dios no pedía un ayuno general porque quería que aguantaran hambre, para que digan, ay mira, cómo aguantan hambre, los voy a perdonar. No, no, no se trataba de eso. Se trataba de que era tan importante este proceso reflexivo que la alimentación pasaba a un segundo plano. Me imagino que ya son profesionistas, están en la maestría, quizás ya no tanto, pero cuando uno estaba en la carrera, no sé si se acuerdan, que había noches que uno no dormía y ni cenaba porque había que entregar el trabajo y el trabajo era más importante que comer. Entonces era en este sentido el ayuno, como que darle tanta relevancia a este proceso de reflexión que este proceso de comer o de, oye, vamos. Pasaba un segundo plano. Entonces, pues ellos aguantaban, vamos a decir, ellos ayunaban, no quiero decir aguantaban hambre, ya lo dije, pero bueno, no lo tomen así. Ellos ayunaban un día, ¿no? Pero nosotros ni mejor que ayunemos de aquí a que se terminó el juicio porque pues no se puede, ¿no? Pero quizás es importante pensar que si estamos en esta etapa de este juicio, en la etapa del juicio investigador, en esta primera etapa mencionamos al principio que era juicio investigador, el dictar sentencia y la ejecución de la sentencia, pues deberíamos estar en una actitud constante de qué, de reflexión, de cómo estoy, ¿no? ¿Cómo es mi vida? ¿Será que estoy en paz con Dios? ¿Será que si por alguna circunstancia yo llegara a fallecer, pues estoy en paz con Dios para cuando abran mis ojos verlo venir y decir, eh, aquí nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará? Entonces, llámame atención sobre eso. Pero vamos a ir cerrando ya, el tiempo se nos ha ido, y me gustaría preguntarles, en términos personales, a partir de lo que hemos estudiado y lo que ustedes han reflexionado en esta semana, ¿cuál sería el elemento más importante para ustedes de este asunto de estar en el juicio, de que la hora del juicio ha llegado? Vamos a empezar con Eunice. Bien, pastor, sabemos que en la tierra el enemigo Lucifer tuvo éxito con Adán y Eva al introducir el pecado al mundo, de otro modo, pues no existiría este mundo tan enfermo de pecado que conocemos ahorita. Fue entonces cuando nuestro Señor Jesús puso en marcha el plan de salvación con el santuario ceremonial que ahorita conocemos. Entonces, el día de la expiación en la tierra figura claramente la purificación del santuario celestial. La aplicación que yo tendría para mi vida de esta lección fue que el día del juicio es un llamado para todos nosotros a que podamos limpiar nuestros pecados. Es un llamado al corazón para que nosotros podamos tener claro que, a pesar de que nosotros somos de naturaleza pecaminosa, existe un abogado. Como mencionábamos antes, en este juicio que estamos llevando existe para nosotros el abogado más importante de este mundo que es nuestro Cristo Jesús. Entonces, todas estas palabras se reafirman en el libro de Levítico. Sabemos capítulo 16, capítulo 23, también en hebreos, como mencionaba Jacqueline. Y cierro con que para nosotros debemos preparar nuestro corazón para la segunda venida de Cristo y así poder salir bien librados del pecado gracias a Él, que es nuestro Salvador. Ok, muy bien. Bien, Pastor. A mí me gustó una frase que viene aquí en la lección del día miércoles, que dice, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros y no para sí mismo. Estoy agradecida con ello porque el sacrificio que hizo Dios me da una oportunidad para arrepentirme de mis pecados. No solo yo, todos nosotros y todo el mundo tiene esa oportunidad de arrepentirse de sus pecados porque es un regalo de salvación para nosotros. Entonces, es para mí una reflexión y tener en cuenta que es una oportunidad que nos da de vivir una vida eterna de paz y de tanto que vemos todos los días sufrimiento. Así que creo yo que podemos tener en cuenta que es un llamado para los últimos tiempos que estamos viviendo. Ok, muy bien. Para mí, a mí me da paz y seguridad. Les voy a explicar por qué. Porque pensar o leer la lección y ver que existe un día de expiación donde después de ese día puedo arrepentirme y puedo pedir perdón, hacer conciencia de mis actos, de todo lo bien que he hecho, de todo lo mal que he hecho. Llega un momento en donde hay borrón y cuenta nueva. Y el plan de salvación, todo lo que leímos, todo lo que estudiamos esta semana, nos muestra esto. Cómo es que Dios, a través de su Hijo Jesús, desarrollaron un plan de salvación. Y el santuario es una muestra justamente de este plan. De cómo es que tenían que arrepentirse, tenían que hacer un sacrificio y el sacrificio limpiaba a todo el pueblo del pecado. Es justamente lo que está pasando actualmente en el santuario celestial. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad saber que al yo confesar mis pecados, arrepentirme, puedo salir bien librado. Cuando llegue el día de la expiación, borrón y cuenta nueva. Vivir para siempre. Muy bien. Qué rico, ¿no? Muy bien, pues yo creo que lo que ustedes han mencionado tiene mucha validez. Yo pienso que es una perspectiva que nuestros amigos que nos están viendo pueden valorar. Y seguramente ustedes también pueden hacer una reflexión, qué cosas podríamos recuperar de esto que hemos estudiado. A mí me gustaría compartirles el texto en el cual se encuentra esta frase. Porque la frase de la lección de Escuela Sabática viene en la Biblia. Está en Apocalipsis, capítulo 14, el versículo número 7. Dice así. Decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Algo que a mí me encanta del juicio es que el juicio no es para tener miedo. Normalmente hablamos de juicio y nadie quiere hacerlo, ¿no? A menos que, como dijimos al principio, sea para vindicación propia, ¿no? Pero aquí nos dice, oigan, teman a Dios y no es el asunto de, ay, ténganle miedo a Dios, sino es ese temor de Dios, es un reconocimiento de su grandeza. No es eso si dices, wow, qué grandote es, qué importante es y lo respeto. No es un temor de ese tipo, ¿no? Y entonces le temo a Dios y no solo eso, sino que le voy a dar, ¿qué? Le voy a dar gloria. ¿Por qué? Porque el juicio llegó. ¿Y quién celebra cuando llega el juicio? Normalmente se celebra cuando sale la sentencia, ¿no? Y si te sale a favor, ¿no? Si no te sale a favor. Pero aquí dice, no, nosotros debemos celebrar y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es decir, para mí el juicio es un momento de adoración. Por lo que ustedes mencionaron, porque yo hago constricción, pero finalmente soy perdonado por los méritos de Cristo Jesús. Jesús murió por mí, no murió para satisfacer su ego, ni para decir, ay, mira, yo los quiero tanto que voy a morir. No, fue su regalo de amor. Y ese regalo de amor es, como mencionabas, lo que me permite a mí estar tranquilo de que si me equivoco, porque me voy a equivocar, es un hecho, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el Justo. Entonces yo pienso que para nosotros, y esperaría que para aquellos que nos están viendo, este asunto del juicio se convierta en un asunto de qué? De festividad, de alegría. Entender que empezó en 1844, que estamos en este proceso donde debemos hacer constricción, y decirnos, Señor, estoy en paz contigo. Señor, he hecho bien las cosas. Pero también, al hacerlo, reconocer que si pido perdón a los méritos de Cristo Jesús, Él me declara justo, porque es su sangre, no soy yo. Es lo que Él quiere hacer por nosotros. Así que, pienso que es una lección bonita. Los invitaría, nos invitaría a todos y a los que nos ven, para que investiguemos más sobre estas profecías que nos dan seguridad hacia el futuro. Muy bien, qué gusto que nos hayan acompañado. El tiempo se nos ha terminado. Esperamos que nos sigan acompañando en Escuela Sabática Universitaria, y que sigamos creciendo en el entendimiento de lo que la Biblia tiene para nosotros. Especialmente ahora que estamos estudiando este asunto tan interesante, estos eventos que tienen que ver con el fin del tiempo, y lo que Dios está haciendo para que un día estemos con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos a ustedes también en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria.